el gobierno municipal continúa trabajando en el mejoramiento de calles del casco urbano y de la periferia de piñas así como prepara el terreno de los sectores donde conjuntamente con el gobierno provincial dirigido por el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes se realizará el asfaltado de 10 kilómetros de vías tal como se ha venido anunciando oficialmente en los medios de comunicación en estos momentos por administración directa personal y maquinaria municipal están realizando el bacheo de la avenida 8 de noviembre una de las principales arterias viales del casco urbano de la orquídea de los andes todo con el fin de ir superando los daños ocasionados en la pasada estación invernal cuyos destrozos ya son conocidos por todos paralelamente la presente administración dirigida por el alcalde jose cueva gonzález en los trabajos de prevención está terminando de construir muros de contención de 100 metros de longitud en promedio en la ciudadela 12 de octubre en bovedados de hormigón armado en piñas grande en la ciudadela la florida entrada al canchón del casco urbano así como ya se concluyeron los trabajos del colector de aguas lluvias en el carmen de piedras y en la parroquia zaracay así como otras obras en el sector rural también se está realizando el mejoramiento y lastrado de varias vías en coordinación con los gobiernos seccionales de cada una de las parroquias